Así pienso, así escribo. Siempre digo lo que pienso, pero nunca pienso lo que digo. Pero eso sí, soy dueño de mis silencios, pocos, y esclavo de mis palabras, muchas. Mi mini comentario de hoy lo he titulado, les tengo manía a muchos políticos. No puedo ocultar que les tengo manía a ciertos políticos, no solo por sus ideas, que esas se pueden discutir, sino por su forma de expresarse, por su endiosamiento, su prepotencia y su total dedicación al insulto continuo. Hablo, por ejemplo, de los señores Tardá y Rufián, sobre todo de este último, descendiente de jienenses y granadinos que fueron a Cataluña a trabajar y que se instalaron allí. No solo se monta en el caballo de la independencia y saca la fusta y castiga al caballo y a quienes se acercan, sino que, además, tiene una total falta de cultura. Se arma tan lío con el manejo de dos idiomas que, regodeándose en sus propias palabras, escuchándose a él mismo porque se le nota que disfruta oyéndose, dice en una comparecencia hablando en su odiado castellano, que, por cierto, solo usan cuando piden dinero a sus torturadores españoles, dice Traigo esto a coalición. Ay, que le tracciona la deseada palabra de unirse a otros para reventar la nación española. Señor Rufián, se dice, traigo a colación. Pero bueno, véngase a cualquier escuela de su España y quizá le enseñen a hablar. Del otro, el señor oso furioso Tardá. Prefiero ni hablar. No merece ni un minuto mío. Y le tengo manía también a políticos del PP, del PSOE, de Podemos y de todos los colores e ideas políticas. Porque se suben a un estrado o se ponen delante de un micrófono y no paran de soltar sus aprendidos discursos que, a veces, ni ellos mismos se creen. Están tan abstraídos en sus ombligos que no se dan cuenta del ridículo que hacen. Deben pensar que seguimos siendo tontos y, en cierta medida, pienso que lo somos. Por ejemplo, el señor monedero que se lía a hablar y es peor que el joroco, aquel vendedor ambulante que iba por las ciudades y pueblos vendiendo peines para calvos. Escuché una entrevista de Carlos Alsina y, qué barbaridad, no le daba opción a expresarse. Era una pura máquina de hablar y hablar. Lo más grande, como casi siempre pasa, sin decir nada. ¡Ay, cuánto le duele Venezuela a este monedero! A ver si esta democracia, que aún dicen joven, trae otra camada mejor de políticos porque, con lo que tenemos… Eso sí, cobrar cobran lo que no merecen y ni siquiera la mitad. He dicho.